Tres jugadores que se quedan sentados con un solo regate, ojito, vamos a verlo otra vez porque esto es una locura Solo faltó que los tres chocaran entre sí para que ya fuera totalmente humillante, vamos a verlo Mira, wow chaval, no, como los deja sentados Tengo que verlo otra vez Mira, 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 tres jugadores, no, tres jugadores sentados chaval, upa, vámonos Impresionante, me encanta ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Vamos a reaccionar a el fichaje que el Madrid le acaba de robar al Barcelona Florentino lo volvió a hacer, se lleva a esta joya turca que se dicen cosas maravillosas acerca de él Yo alguno que otro clip he visto, pero no una recopilación como esta de Fate Football que estamos a punto de reaccionar Y no hay que perder el tiempo, vamos a ver qué es lo que tiene este fichajazo que el Barça lo daba por seguro Y que al final el chico es inteligente, escogió el más grande A ver Arda, ¿qué tienes para nosotros? Es un jugador que es mediocampista, pero tengo entendido que también puede jugar de media punta, ¿sabes? Es rápido, más allá de que es un jugador muy técnico, lo que sé es que es muy rápido, ¿no? Y hay recomendaciones expresas, mira nada más esa calidad, papá Opa, hay recomendaciones, opa Uy, qué buen regate, de Mesut Ozil directamente que dice que es un jugadorazo Se dice que Luka Modric habló con él personalmente y que le dijo que tenía que ir al Madrid para ser el nuevo 10 del club merengue No sé, hay mucha expectativa, se hablan maravillas de este chico Ojo, ojo, buen golpeo, ojo qué golazo metió ahí con Turquía Uy, 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 qué efecto, papá Mira nada más Qué rico, qué delicioso Al ángulo, chaval, al ángulo Mira, siempre, siempre está en una posición muy parecida a la de Modric Uy, otro golazo, chaval, otro golazo a la Luquita Vamos ahí Qué buen disparo de media distancia No, es que además, cómo pone el cuerpo, eh Uy, a ver esa, ojo Upa Mira nada más qué toque, papá Qué clase tiene el chaval Vamos ahí Regate en corto, buenísimo Finta con el cuerpo, otra finta con el cuerpo Gol Uy, eso hubiera sido un golazo, cabrón Ojo, entre dos Uy, aparte mete el cuerpo No, hermano, la calidad me está encantando, eh La calidad me está pareciendo una locura Me está pareciendo brutal Lo del Madrid es una locura ¿Dónde van a jugar todos estos cracks? Es una puta locura Uy, el golpeo, chaval Pero siempre se abre el hueco Y encuentra posición de disparo Míralo, míralo Uy, 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 uy Dios de mi vida Dejó sentado a medio equipo con Tres jugadores Que se quedan sentados Con un solo regate Ojito Vamos a verlo otra vez Porque esto es una locura Solo faltó que los tres Chocaran entre sí Para que ya fuera Totalmente humillante Vamos a verlo Mira Wow, chaval No, cómo los deja sentados Tengo que verlo otra vez Mira, 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 mira Tres jugadores No Tres jugadores sentados Chaval Upa Vámonos Impresionante Me encanta Zurdito Uy, 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 uy Qué cositas Ambidiestro No es, eh Creo que es muy zurdo Pero la derecha Si hay que sacarla Pasear La saca también Una finta Lovini Bien Cuando llegue al Madrid Le dirán que esa es Marca registrada Y que no la puede volver a hacer Pero Bien Ahí estuvo bien Ojo No, la conducción El balón Pegadito al pie El arranque El arranque en corto Buenísimo A ver Defender no tiene que ser lo suyo Pero el regate con el que sale ahí Ojito, eh Buena recepción Mira nada más No, hermano El control que tiene del balón Cuando lo tiene pegado al pie Es una maldita locura Mira ese caño Por favor Hermano Me estoy volviendo loco Nada, de locos Yo tenía más hype Por este fichaje Porque se lo quitábamos al Barça Que realmente por el jugador Porque no le había visto tanto Pero ahora que estoy viendo el video Es que tengo más hype Porque es un jugadorazo, hermano Es una locura Locura absoluta Mírale Mírale Tómala, intenta ahí Uh, qué cerca se quedó Qué cerquita se quedó Qué locura de jugador, eh A ver, ahí Ojo Otra vez que sienta alguien Hace mucho la misma jugada Aquí lo estoy viendo muy Erguen, Robben Pero hay algo que me está gustando muchísimo Y es que lo estoy viendo aparecer Muchísimas veces por la derecha Y recordemos que si Rodrigo va a jugar Como delantero centro en el Real Madrid En el caso de que no venga Mbappé Arda podría jugar por banda derecha, eh Siempre está fuera del área Y en una buena posición para disparar Me encanta eso Me recuerda mucho a Toni Kroos En ese aspecto, eh Cuando estaba en el Bayern Que tiraba cada que podía Y jugaba más adelantado Ahí, buen pase Asistencias No le he visto muchas Más bien es un jugador Que se genera en la ocasión Para poder disparar Asistencias A ver, vamos a ver Creo que empiezan las asistencias Sí Vienen las asistencias Buenísimo Mira nada más No, hermano La visión Arda Venga Ojo Con el cuerpo, hermano Cómo pinta con el cuerpo Pase de tres dedos Nos volvemos todos locos Nos volvemos todos absolutamente locos Gol Bah, qué golazo, chaval Mira el pas Mira el pas ese No, 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 hermano ¿Qué me estás contando? Florentino Florentino ¿Qué acabas de hacer? Por favor Si este chico Se hubiera ido al Barça Madre del amor Hermoso Nos salvó el Tito Florentino Qué bien juega, hermano Oy, oy, oy Y ves otra vez Apareciendo por derecha Otra vez apareciendo por derecha Lo hace espectacular Doble recorte ahí El pase atrás Es un craque Como este nivel Lo pueda sostener En el Real Madrid, hermano Va a ser una locura Corners también tira ¿Qué está haciendo el Madrid? Juntando a todos los cracks del futuro En un equipo, hermano Es como cuando tú Te agarrabas al Madrid En el modo de temporada En el FIFA Y te fichabas a los jugadores Más prometedores ¿No? Uy Ahí el pase era bueno Bueno, pero ese le va a caer A Mbappé Y va a ir para adentro Hermano Mira, mira Con todo Y que se lleva un palo ahí Qué pase que pone, chaval Y a pesar de que parece delgado O sea, un poco delgadito El tren inferior que tiene es muy fuerte Las piernas que tiene son fuertes Ay, ay Clase Calité Ay, ¿eso es gol? Uy Dios de mi vida Lo que hubiera sido eso Se acababa en gol, eh Ah, golazo Golazo, eh A ver este Uff El pase era bueno Muy zurdo El Ardita Muy, muy zurdo Pero mira los pases que pone, hermano No hay que volvernos locos Es un video de recopilación De highlights Y hasta si me hicieran uno a mí Parecería un crack Pero lo que estoy viendo Me está volviendo loco Me está sorprendiendo demasiado Es mucho más de lo que esperaba Otra vez de tres dedos No Lukita le puede enseñar unas cuantas cosas, eh Porque ese, por ejemplo Se quedó un poco atrás Si le aprende a Lukita Ese va a ir A donde tiene que ir Uy, hermano Hermano Y es el 10 ya, eh En el Fenerbahce A ver Ardita Golazo, bien Vamos a ver que tanto gol tiene Ahí muy bien, muy bien Y con la derecha, eh Ojo Le pega con las dos Muy zurdo Ahí estaba Como siempre Siempre está ahí Afuera del área grande, güey Siempre está ahí Es su posición Qué buen giro ahí No, no serás capaz Bueno Ahí hubo Hubo suerte Todo hay que decirlo Ahí hubo suerte Ahí hubo más suerte todavía Él hace bien en anticiparse Pero hay suerte Hay mucha suerte Por supuesto que no le vamos a pedir Que llegue al Madrid Y sea el goleador del equipo O sea, eso obviamente No se lo vamos a pedir Yo lo que le voy a pedir Es lo que vi Durante los primeros 5 minutos Del video El regate Es una locura Bueno, pues ahí lo tienen gente Arda Guller Nuevo fichaje del Real Madrid Un auténtico crack Una joya Que puede llegar a ser De los mejores del mundo Creo que es un acierto total De Florentino Robárselo al Barcelona Sobre todo por eso Porque no le permitimos Al Barça tener este jugador Que seguramente Se hubiera adaptado bien Al estilo de juego de Xavi Pero también tiene todo Para suplir a Modric Yo honestamente Para mí Bellingham No es el sustituto de Modric Es un jugador muy diferente Y el único para mí Que se le parecía un poco Es Nicolo Varela Pero ahora que vi Este video de Arda Guller Me parece que este chico Podría hacerlo Sin ningún tipo de problema Pero bueno Si te gustó este video Déjate un like por favor Para que llegue a más gente También compártelo Suscríbete a este canal Activa la campanita Y sobre todo Déjame aquí abajo En los comentarios Qué opinas de Arda Y si quieres que reaccione A algún otro jugador Que se la encontré Y si quieres que reaccione